Hola, buenas tardes. Bienvenidos al portal del embrujo. Hoy día vamos a hablar de uno de los misterios más grandes que existe en nuestra vida. ¿Y cuál es uno de esos misterios? El misterio de los sueños. Sobre todo cuando estos nos están mandando un aviso. Cuando esto nos están diciendo que un ser amado está en un grave peligro. Hoy día voy a hablar entonces de uno de los mensajes de nuestro ser interno más importante y uno de los mensajes que hay que tomarle mucha, mucha atención. ¿Y cuál es este mensaje? Es aquel mensaje en donde vemos a nuestros niños en peligro. Estamos hablando de niños de entorno a los siete años, entre periodos de siete a quince años. ¿Y qué clase de mensaje del mundo de los sueños nos advierte de que nuestro niño o nuestros niños están en un grave peligro? ¿Qué mensaje del mundo de los sueños nos está diciendo, ya sea porque el niño lo soñó o usted lo soñó? Primero que nada, uno de los mensajes más importantes del mundo de los sueños es cuando el niño se ve que lo persigue constantemente un monstruo. Sin importar si este monstruo es un hombre de negro, un perro negro, un toro negro, un tigre o el animal que sea. Si para el niño esto representa un monstruo donde él se ve asustado y en eso hay que tomar la atención al niño. Cada vez que un niño cuente de que él soñó con un monstruo, un tigre, un animal que lo persigue y él arranca y él ve todo oscuro y la sensación del niño es de puro miedo, miedo y miedo, es indicativo de que usted debe sí o sí vigilar a este niño. ¿En qué sentido vigilarlo? Primero que nada, usted tiene que tratar de observar si nota que entre los suyos o los que están cerca del niño hay una clase de actitud que a usted le haga sentido como algo raro. Cuando usted siente una inquietud como madre o como padre aquí en su pecho de que hay algo raro es la actitud de X personaje que se acerca al niño, mucho cuidado. De hecho, si usted siente esa sensación extraña, aleje a esa persona del niño. Se hace importante en esta clase que usted le enseña al niño que si alguien lo toca y lo amenaza o le dice cualquier cosa fea, que igual se lo cuente a usted y si su niño le cuenta algo a usted, usted no reaccione mal frente a él. No. Tiene que reaccionar mal frente a la persona que le está indicando o haciendo algo mal a ese niño. Siempre entonces cuando un niño le cuente que está siendo atacado por un monstruo, por algo oscuro, le muestre o le cuente que en la noche lo persigue un fantasma, algo que se esconde debajo de la cama, cualquier cosa de eso, póngale atención. ¿Y por qué debe ponerle atención? Porque en el mundo de los sueños para los niños es en sí el reflejo de su diario vivir. Y si un niño en el mundo de los sueños ve un algo que le atormenta es porque en la vida real hay algo que le atormenta. Ahora, cuando estamos hablando de un niño adolescente es más o menos lo mismo, con la diferencia que los sueños de los adolescentes son un poco más, ¿cómo decirlo? Va más acorde a su edad. En el sentido de que las imágenes son más lógicas, más... Me explico, porque ya me enredo. Por ejemplo, hubo un caso muy, muy doloroso donde una niña, una niña soñaba que venían dos tipos de negro y la tiraban a un hoyo, a un hoyo, a un pozo del cual ella no podía salir y sus piernas estaban con sangre y cosas de ese tipo. Constantemente estaba soñando entonces que la seguían unos seres de negro, que la tiraban a un pozo y sueños muy tormentosos donde unos perros negros la mordían y le hacían daño. Bueno, lamentablemente, la familia no le hizo mucho caso a ese sueño ni a los mensajes dados por mí. ¿Y qué pasó con esa niña? Al pasar un par de meses, desapareció. Y lamentablemente, la habían violado y asesinado. Por eso, cuando sus niños le indiquen sueños donde se vean seres de negro, que las tiran a un pozo o la hacen caminar por barro y donde su niña se vea frigida o donde haya sangre, harto ojo, tienen que observar si no anda un psicópata cerca de su hija o hijo. Aquí es donde ustedes tienen que ponerle atención si, por ejemplo, ve al vecino que queda mirando mucho a la niña o que el vecino la sigue al trabajo, perdón, a la escuela, a donde ella estudia, se le acerca a conversar y cualquier cosa. Mucho ojo con eso. Ahora, por eso es fundamental tomarles atención a los niños y no se olviden. Cada vez que ellos hablan de monstruos, cada vez que ellos hablan de alguien que los persigue, cada vez que ellos le abren que están por caerse en un gran hoyo, que le dicen, mamá, mira, soñé que yo iba caminando y se abría la tierra y yo me caía el hoyo. Hay que observar, analizar, por ejemplo, ver que un niño se cae en un hoyo es porque le va a pasar algo grave, un accidente. Por eso hay que tomarles mucha, pero mucha atención. Ahora, analicemos otra cosa. Si usted como madre ve que su niño está siendo perseguido por un animal, sea cual sea, y su niño arranca o se esconde de ese animal e imaginemos que este animal es negro, obvio es que el sueño está diciendo que su niño está en peligro. En todo caso, sea cual sea el sueño donde usted vea que un animal, sin importar el color, sigue a su niño y su niño se arranca, se cae, le sale sangre, se pone de noche. Pero si usted ve a su niño atormentado, ¡harto ojo! Hay que vigilarle las amistades, sobre todo si su niño tiene 14, 15, 16 años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a nuestro niño que va siendo perseguido por un animal y su niño, usted lo ve que se arranca, se esconde o se pone todo de negro, es porque estamos frente a un peligro grave para él, físicamente, mentalmente. ¿Y por qué mentalmente? Porque incluso ese monstruo o ese animal que lo está persiguiendo es un alguien que lo puede meter en el mundo de la droga. O, mentalmente, porque es un alguien que le puede perturbar su mente en el sentido de generarle alguna desviación de tipo sexual. Por eso es importante, entonces, que nosotros le pongamos atención a nuestros niños. Ahora, si nosotros vemos que nuestros niños se están transformando en un monstruo, que nuestros niños se están desfigurando, entonces hay que ponerle atención a ver qué está haciendo nuestro hijo. Porque si es él el que se transforma en un animal monstruoso, de colores negros, de rostros deformes, es porque él es el que está, de alguna manera, cambiando y no para bien. Es aquí cuando, en el mundo de los sueños, estos nos están diciendo que nuestro hijo está entrando en un mal camino, sea de drogadicción, de desviación sexual, pero algo no está bien. ¿Ya? Y en este sentido, ustedes, cada vez que tengan esta clase de sueños, deben contarlo. Cada vez que tengan esta clase de sueños o sus niños le digan a ustedes eso, deben contarlo, pero tomar mucha atención. ¿Con quién se apunta a nuestros niños? ¿Qué está haciendo nuestro hijo? Vigilarle sus teléfonos sin que él se dé cuenta y todas esas cosas que ponen la atención. Y recuerden, jamás castiga de golpes, pero hay castigos bien buenos, como por ejemplo, algo que los mata, cortarle el internet. ¿Te cortaste mal? No hiciste la tarea, no hay internet, no hay teléfonos. Simple. Y él va a aprender que hay cosas que no se deben y no se pueden hacer. Esperando no haberles aburrido, se despide Marco Antonio.